Susana pregunta, ¿la metformina se puede usar para el síndrome de barrio poliquístico? El síndrome de barrio poliquístico, por supuesto, es una patología complicada en la cual existe hiperandrogenismo, es decir, un exceso en las mujeres de hormonas tradicionalmente consideradas masculinas y también resistencia a la insulina. Estas van un poco de la mano, las hormonas andrógenas generan resistencia a la insulina, pero también la resistencia a la insulina va a generar este aumento de las hormonas de los andrógenos en las mujeres. Dependiendo cuál sea el objetivo del tratamiento y, por supuesto, la revisión que haga el médico ginecólogo experto en hormonas, vamos a tener que la metformina sí es parte del tratamiento del síndrome de barrio poliquístico. Entonces, se pueden usar así como podemos usar metformina para el control de la resistencia a la insulina y eso mejora otros síntomas. También hay pacientes que no requieren metformina y más bien van a requerir a lo mejor anticonceptivos, es decir, hormonas específicas para controlar sus niveles o que pueden requerir algún otro tipo de tratamiento. De nuevo, la metformina sí es parte del tratamiento del síndrome de barrio poliquístico, pero hay otros tratamientos.